Concluyó la etapa de emergencia y rescate en el municipio de Durango derivada del desbordamiento de la presa del hielo que se registró la madrugada del viernes, así lo aseguró el presidente municipal José Ramón Enrique Serrera. Ahora entramos a la etapa de reconstrucción y de apoyo para las familias, ya que hay aproximadamente 50 colonias afectadas. De igual forma, el presidente municipal aseguró que las autoridades actuaron de forma oportuna y que la muerte de cinco personas no se pudo evitar porque ninguna institución tenía prevista una tormenta de esta magnitud. La etapa de emergencia y rescate y que ahora pasamos a una etapa de reconstrucción, de apoyar, de ayudar, ya que tenemos ubicados prácticamente alrededor de 50 colonias donde casas, habitación, parte del patrimonio de los ciudadanos, de las personas, de las familias, se fueron, se vieron afectadas. Aquí hay que rescatar que afortunadamente hubo una reacción por parte no solamente del personal de protección civil, de la propia policía municipal, sino que hubo una coordinación con el gobierno del estado y con el gobierno federal y por supuesto que se pudieron prever lamentables sucesos y pérdidas humanas. Y lo que nos deja esta experiencia después de haber vivido horas de angustia, las familias que vieron cómo hubo precipitaciones pluviales verdaderamente en tres horas que representan prácticamente el 20% de todo lo que llueve en el año en Durango. Brenda, podemos decir que hubo una reacción inmediata, oportuna, y que se evitaron más pérdidas humanas en estas circunstancias que hemos vivido. Y decirle que en el monitoreo precisamente hay dos puntos importantes, lo que significa la presencia de lluvias, el pronóstico todavía el día de ayer, por la tarde-noche, que estuvimos vigilando, que estuvimos muy atentos, y el poder decir en altas horas de la madrugada de que no había ya la presencia de lluvias. Había un pronóstico de la presentación de lluvias de hasta aproximadamente 50 milímetros por metro cuadrado. El día jueves 29 fue una precipitación en menos de ocho horas de 97 milímetros por metro cuadrado, lo que significaba, repito, prácticamente el 20% de lo que llueve todo el año. Entonces, el día de ayer por la noche estuvimos incluso en reunión de evaluación todos los directores, todo el personal, y terminamos prácticamente a las 3 de la mañana, pero también con la circunstancia de que favorablemente no hubo lluvias, sin embargo había el pronóstico de que iba a haber lluvias, como lo tenemos para el día de hoy y el día de mañana. Entonces, pues el resultado finalmente del día de ayer es que estamos entrando en la fase 2, última fase, que es la reconstrucción de apoyo-ayuda, y vamos a seguir con los centros de acopio de víveres, de medicamentos, de ropa, de agua, de alimentos, que podamos seguir entregando a las familias en las diferentes colonias que sufrieron daños, y que estamos seguros que vamos a seguir con esa solidaridad, y quiero dar un reconocimiento y un agradecimiento a los organismos empresariales, pero sobre todo a los ciudadanos, al taxista, al niño que fue y entregó con sus ahorros algún alimento o algún tipo de ayuda que nos permite, pues, tener una sociedad muy consciente y solidaria en estos momentos tan importantes de lo que hemos estado viviendo los duranguenses. No, yo creo que la reacción fue inmediata, fue oportuna, desgraciadamente las circunstancias sucedieron, como fue el caso de tres familiares, madre, hija y el nieto, que fueron en circunstancias a la una de la mañana, fue el primer evento lamentable, y que esto sucedió no en su casa, sino que sucedió en las avenidas, ahí en el Puente Negro, que es donde se presentaron lamentables sucesos de pérdida de tres personas de su vida, y esto lo podemos decir con mucha claridad, no había ningún pronóstico que permitiera decir que en tres horas se iban a presentar este tipo de lluvias, y por supuesto la sociedad no lo sabía, por supuesto que la propia autoridad federal no lo sabía, no había esos datos que pudieran prever esta circunstancia lamentable, porque son lluvias inusuales, recordemos que en 1994 sucedieron prácticamente este tipo de inundaciones, pero sucedieron en más de 72 horas y no como este momento en tres horas. Esto, repito, sucedieron no en sus casas, como sucedió con un solo caso, pero que podemos decir que lo que tenemos que hacer sí es un estudio con expertos para saber si esta presa del hielo se puede controlar los niveles de agua que hasta el día de hoy históricamente no se han hecho. Y yo creo que eso sí obedece a un estudio inmediato con expertos para saber qué podemos nosotros seguir apoyando y si este proyecto es viable tener la oportunidad de gestionar recursos para que se pueda hacer.